Sean todos ustedes bienvenidos a un encuentro maravilloso que tenemos hoy con una persona muy conocida, una persona que es referente a nivel mundial cuando hablamos de extraterrestres, de ovnis, pero hoy no vamos a hablar de ese tema específicamente, vamos a hablar de un tema que es maravilloso, que es título de uno de sus libros, estamos hablando de un hombre que es invitado mundialmente por todas las cadenas de televisión, por todos los círculos que son de gran interés en estos temas maravillosos, de la vida paranormal, estoy hablando de Sisto Paz, una persona que tiene con su nombre un sello que a nivel mundial es reconocido porque es un gran investigador y tenerlo con nosotros es un gusto y un honor maravilloso y poder compartir con usted. Sisto, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por darnos la oportunidad de compartir con usted estos minutos. Muchísimas gracias, Cristian, realmente un placer. Y sí, no solamente el tema de los ovnis es apasionante, también el tema de la vida y la muerte, según los extraterrestres, un tema que se enfoca con el título del libro, o sea, la muerte no existe, la gran metamorfosis, que la ciencia misma en la actualidad te demuestra que energía no se destruye, se transforma. Entonces, si nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido los niños y para que aprendan cosas nuevas, como Dios, la naturaleza o como queramos llamarla, sabiendo que el ser no llega a rezarse una sola existencia física, te consigue una vida y relativamente corta para aprender todo lo que tendrías que aprender. ¿Cómo surge esto? Porque cuando hablamos, siempre que hablamos de Sistopaz, por lo menos en mi mente hay un registro que es el investigador más importante en tema de DOCMI. ¿Y cómo aparece el tema de la muerte relacionándose con su investigación? Bueno, ¿quién no tiene un pariente que se le fallece, no? Y a veces, con el paso de los años, pues toda tu familia va desfilando y se va marchando. Entonces, son temas que a todos nos preocupan, a todos nos inquietan, teniendo la ventaja de haber tenido la experiencia, el contacto directo, de ver bajar las naves, ver bajar los tripulantes, dialogar directamente con ellos, y no solo yo, también mucha gente junto conmigo y también periodistas que hasta en 10 ocasiones nos han acompañado a encuentros programados con Antipasión, pues aprovechar la oportunidad y saber el punto de vista de los extraterrestres con respecto a la muerte. O sea, que si realmente la muerte existe, ¿qué es la muerte para ellos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Pues queremos conocer todos los detalles, Sisto, porque es un tema muy interesante, con una mirada, que usted es el único que puede darle una mirada completamente distinta cuando hablamos de cómo lo ven los extraterrestres. Así es, o sea, según los extraterrestres, el ser humano, o sea, los seres, los seres conscientes, pensantes y todo, estamos sujetos, primero, vivimos en un universo material de siete dimensiones, y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones de este universo material. Tenemos un cuerpo físico denso material, tenemos un cuerpo astral que es el cuerpo a las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. El capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes, en la Biblia, dice que cuando una persona muere se quiebra su cordón de plata. Lo dice la Biblia antes que lo diga López San Rampa. El tercer vehículo es el ego inferior, el carácter, la personalidad. O sea, el ser humano es como un actor de una obra teatral. Termina la obra, el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión, y sale acá como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que terminara la obra siguieras creyéndote el personaje? Entonces, el cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo, las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas pasadas. Y como te decía, así como nosotros no enviamos un año a la escuela a nuestros niños, así también la naturaleza nos envía una y otra vez, pues para vivenciar nuevas experiencias, para seguir creciendo. O sea, siendo como el actor de una obra teatral, el actor o la actriz siempre es el mismo. Lo que va variando es el personaje que le va tocando actuar en cada encarnación. El quinto vehículo es el alma, el sexto vehículo es el espíritu, la conciencia, y el séptimo vehículo es nuestra esencia. Somos como un globo de aire caliente con siete bolsas de arena, que son su lastre. En la medida en que vas elevando la conciencia, vas soltando el lastre. Lo que no puedes es soltar la última bolsa, porque la última bolsa es la que te permite bajar a voluntad y a conciencia, para seguir ayudando a otros. Entonces, todos estamos sujetos a múltiples encarnaciones. Ahora, si realmente existe la reencarnación, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podríamos envolvernos en estas, sabiendo que en otra tuvimos otro sexo, otra familia, otras relaciones? Porque el espíritu no tiene sexo. Tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. Ahora, uno dice, pues si he tenido vidas anteriores, ¿por qué no las recuerdo? Porque no podrías vivir con ese recuerdo. Entonces, ¿de qué me sirve haberlas vivido si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña de una vida a otra. Por eso las personas tienen aptitudes que muchas veces escapan a toda explicación de la herencia genética o herencia familiar. Supongamos, dentro de la familia hay alguien que es un virtuoso del piano o es un perfecto matemático y en la familia no pasan de mediocres. Entonces, tú dices, ¿de dónde salió esta niña, este niño? Bueno, ciertamente porque uno viene arrastrando todo el proceso, el progreso de sus vidas pasadas. En este momento, de pronto, alguien del público podría decir, ¿pero por qué algo tan importante y trascendental no aparece en la Biblia? Yo le digo, ¿y quién dice que no aparece? ¡Claro que aparece! Por ejemplo, en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, se dice de que Elías, profeta de Israel, pues fue arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo de Eliseo. O sea, se habla de un contacto extraterrestre, un avistamiento ovni, ya una abducción de esta persona. Bueno, total que eso ocurre allá por el año 853 a.C. Pasan nueve siglos, tiempo suficiente para que, aunque a Elías se lo hayan llevado a otro planeta, pues muera allí y encarne aquí, porque su ciclo de encarnación estaría atrapado, o sea, estaría de alguna manera enfocado en este planeta. Entonces, en el Evangelio de San Lucas, el ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima María, y le dice, te van a hacer un hijo, o sea, se le aparece en el templo de Jerusalén, y le dice, te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías. O sea, no con la personalidad ni el carácter, sino con el espíritu de Elías. ¿Y quién era esa persona? Juan el Bautista. Si Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y Elías tenía una deuda de sangre por haber matado a otros seres humanos cortándoles el cuello, recuerda que Elías, antes de ser arrebatado un carro de fuego, retó a los sacerdotes de Bal, 450 sacerdotes que comían en la mesa del rey Ahab, para que demostraran que su dios era verdadero. O sea, quien no podía demostrar que su dios era verdad, moriría. Entonces, los sacerdotes de Bal chillan, gritan, saltan, bailan, hacen un holocausto a su dios, pero su dios no se manifestó. Elías solito hizo lo propio y bajó un rayo de luz del cielo que consumió su holocausto. Entonces, él agarró una espada y él, alentando al pueblo, le cortaron el cuello a 450 personas. A pesar de que el mandamiento, la ley de Dios dice, no asesinarás. O sea, la Biblia judía no dice, no matarás. Si no, no podrías matar ni a los animales que te vas a comer. ¿No? Aunque la ideal sería ser vegetariano. Bueno, entonces, la Biblia realmente dice, no asesinarás. Y asesinar significa matar con alevosía y ventaja. ¿Ya? Entonces, si no, tampoco la gente podría ir a la guerra. Ahora, y este, y Elías asesinó a 450 personas. Entonces, le dio un carro de fuego, pasan nueve siglos. Este, le van a hacer, va a encarnar con un nuevo cuerpo, en este caso, como Juan el Bautista, Elías. Y como Elías tenía ese karma, esa deuda de haber matado a otros seres humanos cortándoles el cuello, ¿cómo murió Juan el Bautista? Degollado. De la misma manera. Y entonces, cuando, en el Evangelio de San Mateo, Jesús sube a lo alto del monte Tabor, donde vive la transfiguración, una nube luminosa, una nave se coloca encima de Jesús, él se torna resplandeciente, y a su lado aparece Moisés, y al otro lado aparece Elías. ¿Cómo podía aparecer Elías si supuestamente era Juan? Para cuando Elías aparece al lado de Jesús, en el monte Tabor, a Juan hace rato ya lo mataron. Entonces, puede aparecer como una sola entidad de luz. Entonces, cuando desaparece la visión, Pedro se incorpora con los otros apóstoles, ¿no? Santiago y Juan, que lo habían acompañado, y le dicen, Rabí, pero no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías, tenía que rezar a Elías. Y Jesús le dice, en verdad os digo, Elías ya vino, y no la habéis sabido reconocer. Antes bien, hasta la habéis matado. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. O sea, ahí lo dice textualmente. Después, Jesús, en su proceso de difusión, entra a Jericó. Y entonces le traen a un ciego en nacimiento. Y le dicen, Rabí, dinos, este hombre es ciego en nacimiento, ¿por qué él pecó? ¿O porque fueron sus pares los que pecaron? ¿Cómo hacer ciego en nacimiento porque él pecó? Si no hay reencarnación, o es que Dios te castiga al crédito por los pecados que vas a cometer en el futuro, no tendría sentido alguno. Y decir, o fueron sus pares los que pecaron, un juez, por muy corrupto que sea, jamás enviaría a la cárcel al hijo de un delincuente por ser el hijo de un delincuente. Si un juez corrupto no es capaz de hacer eso, menos a un Dios que es todo amor, todo sabiduría, ¿no? Entonces, ni fue porque, o sea, por sus padres, ni tampoco fue ya porque lo hizo antes, sino en ese momento era para dar un aprendizaje. Bueno, pero existe, sí, el karma, los pendientes de vidas pasadas. Muchas de las cosas que nos ocurren son pendientes ya de aprendizaje que hemos dejado pendientes. Es como que al final del año escolar me desaprove las matemáticas, las tengo que llevar las vacaciones, pero no como un castigo, sino como una segunda oportunidad. Completamente. Y es el tema que usted está tocando, Sisto, siempre ha sido de gran polémica, de mucha polémica, porque cuando hablamos del tema de la reencarnación, pues inmediatamente aparecen todas las religiones, bueno, no todas, pero la inmensa mayoría, diciendo eso no están las sagradas escrituras. Si usted hoy está hablando de un tema importante, ¿cómo llega usted a unir toda su investigación, a unirlo con el tema de las sagradas escrituras, con la misma espiritualidad y ciencia que usted ha venido trabajando tantos años? Bueno, primeramente porque estudié 11 años con los hermanos maristas, mi formación es eminentemente católica, y también estudié 6 años en la Universidad Católica, mi formación es eminentemente católica. Estudié Historia en la Universidad, y también me gustaba mucho lo de las religiones comparadas y todo esto. El primer libro que me compré, ya una vez que ingresé a la universidad, fue una Biblia, de la Biblia Jerusalén. Me puse a leerla y después me conseguí la Biblia Judía, me conseguí la Biblia Evangélica, la Biblia de los Testigos de Jehová. O sea, todas las traducciones posibles para irlas leyendo y comparando. Y tuve la oportunidad de estar muchas veces en Israel y tener amigos que son rabinos, que son gente muy versada realmente en la Biblia. Entonces todo eso también te ayuda. Además, usted viene de una familia donde su papá era astrónomo. Sí, mi papá era asesor científico en materia aeronáutica y astronomía a la Fuerza Aérea del Perú, y en su rato libre se investigaba el tema OVNI. Claro, y viene desde niño, viene esa inquietud de querer aprender y querer... Dicen que lo que se hereda no se hurta. Totalmente. Sisto, vamos al tema, que este tema me parece muy interesante. Su libro se llama La muerte no existe, y viene esa relación, la gran metamorfosis, que es un libro, uno de sus 21 libros, donde usted siempre ha estado tocando temas que han sido polémicos. Polémicos por el desconocimiento que tenemos nosotros como sociedad. Pero cuando usted empieza a hablar de estos temas, pues indudablemente vamos nosotros abriendo un poquito la mente quienes están listos para hacerlo. ¿Cómo es la mirada extraterrestre en relación a la muerte? Bueno, primeramente que nosotros antes de nacer, o sea, negociamos lo que va a ser nuestra próxima existencia. Hay unas entidades espirituales que se llaman los señores del karma, los guardianes del destino, con los que uno llega a negociar tu próxima encarnación. A mayor nivel de evolución, mayor capacidad de negociación. Menor evolución, tú tienes que aceptar lo que te impone. Y todo se negocia, la cantidad de años que vas a vivir, el sexo que vas a tener, el país en el que vas a vivir, el karma colectivo familiar al que estás expuesto, el karma entendiéndolo como aprendizaje, no como castigo. Entonces, todo se negocia y supongamos que tú ibas a vivir 70 años en esta encarnación, ¿no? Como parte del proceso de aprendizaje. Pero a los 20 años te suicidaste porque tus padres se divorciaron, porque tu chica se te dejó, te robaron el móvil y te hackearon la cuenta, entonces no lo pudiste soportar y te suicidaste. Entonces, te moriste 50 años antes de la fecha, ibas a vivir 70 años, te moriste a los 20. Entonces, muere tu cuerpo físico, pero tu cuerpo astral, tu cuerpo de emociones y deseos y tu mental inferior no mueren de inmediato. Tiene una larga agonía que va a durar el tiempo que te faltó vivir, los 50 años que te faltó vivir y cuando tú vuelvas a encarnar, en la próxima encarnación vas a vivir los 50 años que no viviste. Así que es una ley de compensación también a la que uno está expuesto. Insisto, cuando hablamos, la mirada del extraterrestre en relación a la muerte, pues indudablemente es la primera vez y yo creo que la última también, porque usted conoce demasiado bien el tema. ¿Cómo nos ven a nosotros los extraterrestres? ¿Cómo nos ven a nosotros en este plano humano donde morir no queremos, pero vivir no sabemos? Bueno, primeramente es como cuando tú llegas a un kinder, a un parvulario, a un jardín de infantes y te encuentras con niños pequeños. Entonces, nos ven exactamente igual, nos ven como alguien que todavía tiene mucha inexperiencia y tiene que pasar por muchos procesos ya para ir evolucionando. O sea, no nos ven que ellos sean mejores que nosotros, sino simplemente que estamos en un diferente momento de evolución con respecto a ellos. Ahora, si bien todos venimos con un destino, ese destino no es inamovible, se puede modificar. Lo que te mencionaba del caso de la persona que se suicidó. Supongamos que yo iba a vivir pues 70 años, pero a los 70 años tuve muerte clínica, estuve en el hospital, se produjo el paro cardíaco, todo lo que sea. Entonces, generalmente al cabo de tres días se abre un portal de luz, pero a veces se abre antes de tiempo y se abre para que una entidad de luz aparezca y te diga, mira, lo estabas haciendo muy bien y tu tiempo se ha vencido, pero hemos considerado que valdría la pena ampliarlo. Y la persona regresa con una ampliación de plazo. O sea, se puede acortar como se puede alargar. Y a veces ocurre que el cuerpo de la persona ya no está operativo, ¿no? La persona murió un incendio, que ha destruido su cuerpo. Entonces, podría esa alma entrar en el cuerpo de otra persona, de una persona que se está yendo. Hay una persona que ya está muriendo y su cuerpo todavía da ya para un tiempo más y ahí se incorporaría esa persona. Es como la historia de López San Rampa, ¿no? Un ciudadano británico, un escocés, ya que no quería seguir viviendo y de pronto un lama tibetano que necesitaba el cuerpo se manifestó a través de esta persona. Eso no lo había conocido. Primera vez que escucho sobre este tema, insisto que un alma pudiera tomar el cuerpo de una persona que está a punto de partir. Así es. Bueno, eso ocurre, o sea, frecuentemente en personas que ni siquiera están a punto de morir. Gente que está débil de voluntad o está débil de salud puede llegar a sufrir lo que se llama una incorporación o una posesión. O sea, hay muchos espíritus que están atrapados allí ya sin poder marchar. O sea, supongamos que tú te suicidaste, entonces estás atrapado en el bajo astral el tiempo que te faltó vivir. O gente que muere y no quiere aceptar que se murió. O es la familia la que no quiere aceptar que la persona se murió. O la persona se murió en un accidente y ni siquiera se enteró que se había muerto. Entonces, todo ese tipo de personas podrían estar buscando, como si fueran parásitos, incorporarse, hacer una especie de transmigración en el cuerpo de otras personas. O sea, es como el escarabajo ermitaño que está por la playa y ve una concha y desaloja al inquilino y se queda con ella. Y a veces no lo desaloja, simplemente convive. Por eso cuando Jesús está predicando a orillas del lago Tiberiades, en el lago de Genezaret, allí en Galilea, pues aparece un endemoniado. O sea, una persona que tenía muchas entidades incorporadas en él. Entonces le dice, ya, hijo de David, ¿por qué me mortificas y todo? Entonces Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, mi nombre es Legión. O sea, que no era un espíritu, eran muchos espíritus dentro de él. Y Jesús ordena desalojar los cuerpos y meterse en el cuerpo de unos cerdos que terminan suicidándose, lanzando de un despeñadero. Sí, esto cuando usted habla, aquí hay muchos temas interesantísimos, pero hay uno que usted habla que me llama mucho la atención. Habla de la vida como una escuela. Habla de que en esta escuela cumplimos tareas o a veces dejamos de cumplirlas. Pero usted está hablando de que nosotros tenemos una segunda, tercera, cuarta oportunidad de poder corregir. Eso quiere decir que las personas que cometen cualquier tipo de equivocación en esta existencia no van, como nos han dicho tradicionalmente en la formación religiosa, al infierno, se condenan, sino que van simplemente a recuperar ese error que han cometido. Así es, o sea, que no hay más infierno que el yuno mismo se hace y el reino de los cielos es un estado de la conciencia. O sea, no es un lugar específico, no es un lugar al que te vas a retirar, nada por decirlo. Si creo en el infierno, viviré el infierno. De hecho, hay mucha gente que ya vive su propio infierno actualmente en su propia existencia. Hay varios escritores realmente muy versados con un nivel de conciencia elevado que coinciden en que cuando la persona se muere, pasan tres días antes de que la persona cruce el umbral, el portal dimensional que se abre hacia la cuarta dimensión. Entonces, durante esos tres días, generalmente uno hace un balance de lo que ha significado su vida. Recorres todos los lugares por donde tú habitaste, la gente con la que te relacionaste, por lo menos los que estén vivos. Todos esos van desfilando delante tuyo y vas recorriendo todos esos lugares. Y después ya se abre el portal túnel de luz, lo atraviesas y desapareces. Hay gente que cuando muere, son tal los apegos, las emociones, los sentimientos que le han afectado su vida, que va a una suerte como de clínica, como si fuera un hospital, donde la persona se va a tener que recuperar de las emociones y los sentimientos, podríamos decir, densos. Como una unidad de cuidados intensivos. Así es, una unidad de cuidados intensivos emocionales. Entonces, en la medida en que la persona se va recuperando, se le da la oportunidad para que ayude a otros que recién están llegando y que vienen también con sus crisis emocionales. Entonces, ya una vez que uno hizo su tarea, su función, lo invitan a ir a una escuelita. Esa escuelita te enseñan pues el ideal de la vida perfecta. O sea, cómo debería ser el ideal de una vida hermosa, positiva, constructiva y todo. Te lo muestro. Entonces tú, lo que tienes que hacer es una especie monográfico, como un trabajo, en el cual comparas lo que fue tu vida anterior y vidas pasadas. Ya lo comparas con el ideal de la vida perfecta. Entonces tú tienes que redactar un proyecto de qué tendrías que hacer tú en la próxima vida, como para lograr realmente eso. O sea, como para hacer el avance, para trascender, para elevarte. Toda esta información que usted nos comparte, Sisto, viene de esa comunicación que usted ha tenido con los extraterrestres. Parte sí y parte, ya te digo, de algunos autores, como te mencionaba, que son muy profundos y muy acertados. Entonces tú, una vez que terminas en esa escuelita, de hacer ese balance, ese estudio y todo, tienes que esperar una cita con los señores del karma, con los guardianes del destino. Y una vez que te den ese plazo y tú lo puedas enfrentar, tienes que hacer como una tesis universitaria. Tienes que sustentar delante del consejo kármico, delante de este grupo de grandes maestros. Tienes que sustentar por qué tú quisieras que en la próxima vida ser hombre o ser mujer, o nacer en tal país, o tener tal karma, o tener tales relaciones. Entonces tienes que exponerlo y sustentarlo. Y como es una negociación, dependiendo lo que los señores del karma coincidan o consideren, pues te conseen de pronto vivir tantos años, pero en vez de ser mujer, ser hombre, o de pronto en vez de vivir en Colombia, que vivas en Venezuela o en República Dominicana. O sea, es una negociación. A mayor nivel de evolución, mayor capacidad de negociación. En menor evolución tienes que aceptar lo que te imponen. Sí, esto es una pregunta. ¿Quiénes son los extraterrestres en relación a nosotros? ¿Son maestros superiores? ¿Cómo es su nivel de conciencia? ¿Cómo viven una vida? ¿Cómo viven su propia vida? Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos en nuestros países una delegación de gente que venía de Suecia, nos encontramos a esa gente ya como más superada en muchos aspectos, que ya en sus países propiamente no hay pobreza, o es el mínimo, que han cubierto todas sus necesidades, que tienen muy claro el panorama. Uno dice, caramba, qué diferencia de nivel. Entonces, los extraterrestres no son mejores que nosotros. Están en un diferente momento de evolución. Es como el hermano mayor que está en la universidad, no es mejor que tú porque estés en el kinder. ¿Usted ha tenido muchos encuentros con los extraterrestres? Bueno, a lo largo de 48 años, bastante, sí. No solo yo, siempre, o sea, con otras personas, acompañado. ¿Cómo ha sido esa comunicación, Sisto? Porque es imposible no preguntarle sobre algo que estamos hablando que se relaciona directamente porque usted nos habla de la mirada de los extraterrestres en relación a la muerte humana. ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Cuál ha sido la experiencia que usted más le ha impactado? ¿Cuál ha sido ese gran aprendizaje que ha tenido a lo largo de más de 40 años? Bueno, realmente, encontrarme con seres que verdaderamente tienen bondad, que tienen buena onda, porque ellos siempre estuvieron dispuestos a apoyarnos con avistamientos, con su presencia, delante de periodistas, delante de mi padre, delante de militares. Siempre que ellos nos invitaron, siempre se dio y siempre se manifestaron. Entonces, la suerte de amistad, de cariño que se fue, de alguna manera, produciendo entre nosotros, realmente ha sido algo extraordinario, ha sido algo maravilloso. O sea, el aprendizaje ha sido realmente único. Le escuchaba en una entrevista que usted decía que ellos están dentro de nosotros, habitan con nosotros, comparten este mundo con nosotros. Bueno, cuando digo de que ellos están dentro de nosotros, es el sentido de que hay extraterrestres infiltrados, conviviendo, coexistiendo con la humanidad. Recordemos, por ejemplo, en 1972, un ingeniero costarricense, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, pues él viaja de Costa Rica a Colombia, porque tenía una reunión con un grupo de emprendedores, de socios comerciales. Y terminando de hacer sus negocios, todas sus cosas, estos empresarios colombianos le dicen, Enrique, ¿por qué no te quedas? Porque esta noche vamos a contar con la presencia de una contactada mexicana llamada Karenka. Entonces, a él le llamó la curiosidad, no era algo que le llamara mucho la atención, pero la curiosidad, no, de verificar qué estaban escuchando, sabiendo sus compañeros. Entonces, llega más tarde esta contactada mexicana, una persona muy inteligente, muy guapa y todo, y les dice que iba a haber un avistamiento en la zona de la calera, o sea, a espaldas realmente del Cerro del Monserrat, ahí en Bogotá. Entonces, se van a esa zona de fincas, se van varios autos, y Enrique Castillo lo invitan para que los acompañe, y estando en el lugar, de pronto aparece el ovni, y baja el ovni, y ve salir a dos seres con trajes brillantes, y a uno de ellos le parece reconocer, reconocerlo él, ya que él tenía un socio comercial, allá en Caracas, en Venezuela, y tenía los mismos gestos, las mismas actitudes, ya la misma apariencia de este socio comercial, allá en Venezuela, de Cyril Weiss. Entonces, él se acerca y le dice, Cyril, ¿eres tú? Y entonces el extraterrestre le dice, no, mira, mi nombre es Crisnamer, y aquí mi compañero está trabajando a nave escromacana. Y ciertamente, nosotros nos hemos infiltrado en tu mundo, ya, y estamos aquí precisamente como tomándole el pulso a la sociedad, ¿no? Entonces, este ser extraterrestre le dijo de que después iban a tener más encuentros con el tiempo que estaban todo el tiempo observando a la humanidad y observándola a él. Entonces, sí hay extraterrestres conviviendo entre nosotros, infiltrados. Estamos en una época donde siento yo que estamos rompiendo muchos paradigmas, no muchas creencias equivocadas, y al mismo tiempo rompiendo con el sufrimiento que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Cada vez que una familia pierde un ser querido, pues viene el dolor porque piensan que lo han perdido para siempre. Pero cuando hablamos nosotros de este tema de la reencarnación, quiere decir que volvemos de nuevo a este plano, continuamos con el aprendizaje, y simplemente lo que nosotros llamamos hijo es un compañero de viaje. Así es, naturalmente. Y que cuando nosotros morimos, pues todas esas relaciones, todo ese amor, todo ese cariño que ha habido entre todos nosotros, se mantiene. O sea, no es que se extingue, se pierda, se diluye, no. Pero si es unido espiritualmente ya con tus padres, tus hermanos, con todas las entidades, tanto con los que se quedan como los que ya se fueron. Resumiendo un poco lo que usted nos comparte, esto es como si nosotros viniéramos a vivir una película donde hemos preacordado quién será papá, quién será mamá, qué experiencia vamos a vivir, qué cosas van a suceder. Todo plenamente organizado para vivir el aprendizaje que nos corresponde y que necesitamos. Totalmente acuerdo. Así es. Nunca mejor expuesto. Pues mi querido Sisto, la verdad que muchas gracias, gracias por su tiempo. Gracias a ti y recordarles a todos que lean estos temas, que investiguen, que reflexionen, que mediten. Estamos en una época, la llamada era de acuario, en donde hay mucha información. Antes había poca información, ahora hay demasiada información. Y es muy difícil saber qué de todo lo que circula por ahí es verdad. Circulan verdades, verdades y mentiras y todas revueltas. Entonces hoy por hoy para acceder a la verdad hay que utilizar el instinto, la intuición y la inteligencia. O sea, el instinto te dice por dónde puede ir la cosa. La intuición, ¿no? O sea, sentirlo también internamente. La inteligencia, hacer asociación de ideas, tratar de razonar y entender las cosas. Entonces tenemos que utilizar todos esos mecanismos para poder realmente encontrar la verdad allí donde realmente se encuentre. y que está pues muy dispersa y muy confundida con cosas que no son. Y yo le sumaría algo a lo que usted nos acaba de decir, Sisto, y es la apertura, ¿no? Porque hay personas que a pesar de que tienen tanta evidencia, ¿no? Usted le puede mostrar fotos con los extraterrestres, un viaje en las aeronaves, en los ovnis, le puede mostrar todo y puede tener 500 testimonios y a pesar de eso se resisten a entender que no solamente hay vida en este planeta, sino que hay vida después de la vida. Sí, lo que pasa es que la gente no quiere comprometerse porque todo lo que tú sabes requiere o exige de ti poner en práctica pues toda esa convicción, todas esas ideas y la gente no quiere comprometerse. Una última pregunta, Sisto, porque acaba usted de tocar un tema que es muy importante. Con todo lo que usted ha conocido, con todo lo que usted ha aprendido, ¿para usted qué significa ahora vivir? Porque antiguamente cuando uno no conoce esto, pues uno vive de una manera donde uno siente que todo lo que hace no importa, pero cuando uno ya tiene el nivel de conciencia de saber que la vida continúa y usted lo ha dicho y lo ha hecho durante varias ocasiones en esta entrevista, ha hablado de la ley del karma, dice, yo tengo que responder y la ley de la compensación por todo lo que yo haya hecho antes y lo que haría ahora, ¿cómo vive la vida Sisto Paz hoy? Pues tratando de ser consecuente y coherente con lo que creo y con lo que pienso y tratando de, o sea, tratando a la gente como quisiera ser tratado. Ahora, si la gente me respeta, me apoya, me quiere, ya eso es independiente, o sea, lo importante es todo el amor, todo lo que yo pueda hacer por los demás. Eso es la prioridad. Sisto, muchísimas gracias, muy amable, gracias por su tiempo. Mil gracias, muchas bendiciones.